Continuamos con la información aquí en Canal 3 Artigas Televisión, agradeciendo su preferencia para con nosotros. Como siempre, muchísimas gracias. Jordi López, profesor del Centro Figari, dialogó sobre el evento que se estará realizando esta tarde noche con los alumnos de Joyería, que fueron los que organizaron un café literario en alusión al Día del Libro. Estamos preparando en la organización de un café literario organizado por los estudiantes de Joyería en conjunto, junto al profesor Nery Alves de Literatura. La actividad se estará realizando acá en nuestro centro, en el Salón Amatista. ¿En qué va a consistir? La actividad se va a realizar enmarcada en el Día Nacional del Libro, que fue ayer, 26 de mayo. La idea es, bueno, tener ese acercamiento a los libros, tanto en forma virtual, en formato físico, con los libros de nuestra biblioteca y trabajar con los estudiantes en ese espacio. ¿Cómo está la cultura, justamente, de leer libros aquí en el Centro Figari? Y, bueno, nosotros siempre tuvimos la idea de que los estudiantes tengan ese acercamiento con los libros, ¿no? Siempre estamos buscando que tengan un contacto con la biblioteca y están en constante funcionamiento. Así que estamos tratando de inculcar eso en los estudiantes, independientemente de que la tecnología ha avanzado y que utilizan más los libros virtuales que los libros que están en la biblioteca. Bien, hablando de actividades aquí del Centro Figari, ¿también se prepara una actividad como, digamos, una muestra de lo que es el primeros meses de trabajo? Sí, nosotros estamos preparando una muestra para el 28 de junio, que es un cierre de actividades del primer semestre, donde los estudiantes van a estar mostrando los trabajos que han realizado hasta el momento junto a sus docentes. ¿Se hizo una primera evaluación? Sí, las evaluaciones se han hecho ya con el módulo introductorio, los grupos que pertenecen al nuevo marco curricular, y sí, se han hecho evaluaciones desde el comienzo de año, y ahora, bueno, se están tratando de implementar nuevas evaluaciones. ¿Qué se puede saber del tema de evaluaciones? ¿Cómo han sido estos primeros meses? Y hemos evaluado de forma positiva todo lo que se ha brindado de contenidos a los estudiantes, siempre buscando de transformar el aula en un espacio creativo y motivador, más que nada para que los estudiantes estén presentes en el centro educativo y que no haya tanta diserción. ¿En cuanto a asistencias? Bien, vamos bien. Obviamente que con el frío los estudiantes rechazan un poco la asistencia a clase, en las primeras horas de la mañana más que nada, pero estamos tratando de cubrir toda esa temática. Bien, seguimos con más información. Mary Isabel Guichón, referente de la lista 5.006 en Artigas, dialogó sobre la presentación de la lista en la Corte Electoral, la 5.005-5.006, en apoyo a Carolina Cose por el Frente Amplio. Para nosotros hoy es un día trascendental, gris, pero para nosotros muy luminoso, presentar la lista hoy, 5.005-5.006 en lo departamental. Y bueno, vinimos todos, parte del equipo, en apoyo a esta presentación, que para nosotros es trascendental, es la primera vez que la lista 5.006 departamental se presenta. Y bueno, decirle a la población que el 30 de junio, a todos los artiguenses, hay que votar, es una elección interna, donde vamos a elegir al presidente que nos va a gobernar durante cinco años. Elegimos a presidente y nosotros, como 5.005-5.006, apoyamos a Carolina Cose. No se eligen ni diputados, ni senadores, ni intendentes. Lo que vamos a votar el 30 de junio es la fórmula presidencial. Y la 5.005, la 5.006, apoya a Carolina Cose. ¿Cómo van a continuar ahora trabajando ya de cara a las internas? Estamos trabajando hace mucho tiempo. Y bueno, ahora nos queda en este último trabo, en este último mes, intensificar, visitar y salir a concientizar a la gente, primero, que vote el 30 de junio. No es obligatorio, pero necesitamos que se expresen y que voten el 30 de junio y obviamente la 5.006-5.006, 5.005-5.006 a Carolina Cose. Carolina Cose justamente estuvo en la inauguración del comité de ustedes, cómo estuvo la actividad, qué planteo se le hizo a ella, por qué la gente debe votar a Carolina. Bueno, nosotros tuvimos una visita muy rápida porque la prensa la tuvo afuera, en la vereda, mucho tiempo, pero celebramos esa instancia donde nos motivó a seguir trabajando para un próximo gobierno del Frente Amplio. Nos motivó mucho a trabajar en la unidad y nos motivó mucho al trabajo en los barrios y a concientizar a la gente y es eso lo que estamos haciendo. Y Carolina Cose, ¿por qué? Bueno, y Carolina Cose porque es gestión, porque es una mujer muy inteligente, donde sabe trabajar en equipo y estamos seguros de que va a ser la próxima presidenta de los orientales, porque lo puede hacer y porque es hora de que una mujer sea presidenta. Bien. Hay mucho desinterés por parte de los jóvenes, cabe mencionar que acá hay jóvenes, muchos jóvenes. ¿Cuál es el trabajo que hace la 5.006 acá en Artigas para atraer a la juventud que está más desinteresada en la política? Todo el Frente Amplio está trabajando mucho en salir a buscar a los jóvenes, todo el Frente Amplio. Pero nosotros como 5.005, 5.006, lo que hicimos fue justamente invitar a los jóvenes a integrar la lista para que ellos puedan salir a sus barras, a sus lugares donde se concentran con amigos y decirles la importancia que ellos tienen en esta búsqueda de votos, en esta elección. Bien, damas y caballeros, vamos a escuchar la palabra ahora del nuevo presidente del Ejecutivo del Fútbol de Artigas, Miguel Farías. Pudimos conformar una lista integral, dijéramos, porque se pudo conformar inclusive la comisión fiscal, que era uno de los anhelos que se tenía. Según teníamos información, nunca se había podido conformar una comisión fiscal y bueno, pudimos lograr la integración con los 5 compañeros electos y 3 compañeros en la comisión fiscal. Y bueno, hemos tenido nuestra primera reunión ordinaria el miércoles, inclusive se sumaron los dos delegados correspondientes, el de la divisional A, en ese caso Richard Moriondo, el presidente, y el de la divisional B, también el presidente Wilson Acosta. Y bueno, ya empezamos a trabajar y a delinear de alguna forma, bueno, lo que se viene estos dos años de responsabilidad de administrar el fútbol de la Liga de la Capital del Departamento. ¿Cómo quedó conformado al Ejecutivo esta hora? Quien les habla es el presidente, después vicepresidente de Marla Rosa, la secretaria Ángela Ramos, tesorero Rodrigo Dotti, vocal Roger González. En la comisión fiscal, el doctor Luis Líazegán, después el doctor Gustavo Piri-Rollero, también la integra, y Carlos Luchas, el otro integrante. Así que así quedó conformado el Ejecutivo, como dijimos, con los otros dos integrantes, como lo establece el estatuto, uno representando a cada una de las divisiones. ¿Qué objetivos se tienen planteados? Los objetivos son varios, ¿no? Y todo, como no es novedad para nadie, pasa por lo económico. Uno puede tener muchísimas ideas y si todas terminan chocando con la parte económica, ese va a ser uno de los objetivos fundamentales, poder dotar a la Liga, en este caso, de los fondos suficientes para poder llevar a cabo las políticas que nosotros queremos. Y para eso vamos a golpear puertas, no solamente en lo que tiene el ámbito privado, en lo que se pueda conseguir colaboración, sino de las instituciones públicas, conscientes de que el fútbol, además de ser un deporte, cumple una actividad social impresionante, ni que hablar en las categorías inferiores, ni que hablar en el baí fútbol, que no están en nuestra órbita, pero en todo ese conjunto hay muchísimas familias que se involucran. Imagínense nomás que solo en la Divisional A y la Divisional B eran 22 equipos, son 21 hoy en día, porque hay un equipo que pidió una licencia temporal, entonces sumar los planteles y toda la gente y directiva, me parece que es un trabajo social impresionante que se hace a través del fútbol, y bueno, en eso nosotros queremos el apoyo, obviamente, de las instituciones involucradas, y podemos entre todos lograr esos objetivos, inclusive de las selecciones, que es la pata, digamos, importante del Ejecutivo, el trabajar con las selecciones, se ha hecho un trabajo muy importante con las inferiores, también se ha hecho un trabajo importante con la mayor, pero no se ha tenido logros últimamente. Bueno, el objetivo es poder lograr un campeonato con la selección principal de Artigas, y bueno, creo que tenemos el apoyo de los demás clubes en ese sentido. La gran pregunta, ya conformada al Ejecutivo, la reunión con diferentes divisionales, comienzo de campeonato. Bueno, eso es un resorte de cada una de las divisionales, obviamente que homologadas o apoyadas por el Ejecutivo. Se maneja la posibilidad de ingresar, de comenzar, perdón, el campeonato de la divisional B, la primera semana de junio, del mes que viene, y la divisional A, la primera semana de junio. Pero eso es resorte de las divisionales que van a llegar a un acuerdo para que todos comiencen de la mejor manera posible. Así que esas son las fechas tentativas de comienzo de los campeonatos. Y bueno, esperemos que se dé todo bien y que puedan comenzar de la forma que se establezca. Muy bien, seguimos con el informe ahora con el pronóstico, el estado actual del tiempo y pronóstico para las próximas horas. Es tiempo de Info, Info Recargas, Info Accesorios, Info Celulares e Info Servicio Tecnológico. Berreta 585. Muy bien, el estado actual del tiempo se presenta de la siguiente manera. Con nuboso y cubierto, con algunas precipitaciones aisladas. Baja temperatura. La temperatura actual, 10 grados. Los vientos son del sector sur, suroeste, a 33 kilómetros en la hora. La visibilidad, 20 kilómetros. Y la humedad, 65%. Pronóstico para las próximas horas. Se presentará nuboso, con periodos de cubierto, neblinas, temperatura mínima, 6, temperatura máxima, 17 grados. Damas y caballeros, llegamos al final de la edición central de Info 3, aquí en Canal 3 Artigas Televisión, siempre agradeciendo su preferencia. A continuación, tenemos el espacio contratado de Iglesia Universal. Luego, nos vamos a encontrar con el programa deportivo de Artigas Televisión Canal 3, el gol a gol, conducido por Carlos Colo González. Y luego, por supuesto, que tenemos para ustedes compartir también el fútbol de San Eugenio con la victoria de un tanto contra cero en la pasada jornada en Gómez Oro. También, por supuesto, aquí en la pantalla del 3. Con ustedes, mañana volvemos con más noticias. 13.30, la edición central de la red informativa, la primera edición de la red informativa del interior. Y luego a las 18, la edición central de Info 3. Ahora sí. Cerramos, damas y caballeros, muchísimas gracias. Mañana volvemos con más. Que tengan ustedes una muy buenas noches y cuídense del frío. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.